79 años de aniversario de la Escuela Normal Juan de Móstres Arrozemena. 79 años que lamentablemente en el día de hoy, luego de un acto protocolar en conmemoración de este aniversario, nos hacen llamado a la reflexión, nos hacen llamado a que cada uno de nosotros, los ciudadanos de esta república, analicemos y pensemos el por qué siendo esta casa de estudio tan importante para el país, no se le da el lugar o el sitio que corresponde. Una escuela normal formadora de educadores, educadoras, que al final del camino se ve segregada de las decisiones que en materia educativa se enmarcan por cada una de las administraciones gubernamentales de los últimos 20 años. Es un llamado a la reflexión, puesto que la normal, la gusta, requiere ser atendida, requiere que sea considerada con la dimensión por lo cual fue concebida la escuela formadora de formadores. Y por qué no, una universidad pedagógica, referente educativa, laboratorio pedagógico, laboratorio educativo. Hoy día, en donde una crisis educativa se ve cada vez más agudizada por las malas decisiones y por las improvisaciones de cada una de las administraciones, nos hace nuevamente hacer un alto en este día y hacer un llamado a toda la población panameña. Exijamos el sitial que le corresponde a la escuela normal Juan de Moste de Néjaros de Mena. Gracias. 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 Gracias.